Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Y larga, larga, muerto, larga. ¿Flipin eres hombre de de tula traviesa? Pues sí, ¿para qué os voy a engañar? De tula bastante traviesa y juguetona y castigadora. Así me defino. Si me preguntáis, me definiría así. 100% sinceros, vale, escuchadme. Va a ser un Bruce Monster, que veo. Te plaseo y asomas. Plaseo ya. No había nadie aquí en Puente, eh. Eso es. Corto también, eh. Eso es. Eso es. Te lo he dicho o no, te lo he dicho o no, eh. What you say, what you say. Aquí, aquí, aquí. Segundo salto. Me mira a mí. Te han visto colarte. ¿Está bústico a WP? Bien. Willy me dice, hola, Flippin, ¿te puedo chupar el poto? A ver, Willy. Willy. Tampoco es eso. Uno viene para B, eh. Viene para B. Más de uno. Muchos. Yo voy a apuntar las subs así. Así. Lo tomáis a cachondeo, eh. Subicatío. Graffiti, ponte debajo, eh. Porque soy un castigador y me gusta castigar. Sí o no, ponte debajo. Vámonos. Vámonos. Cuidado, ladecito, cuidado. Colón. Colón, pal, vamos, colón. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. ¡Pure! Vamos, eh. ¿De dónde está? No la pasa arriba, en... Vale, vale, vale. Lo mismo, sí, solo la la paz, que no te voy a hacer. Vale, vale. ¿De quién ha venido? El chino. ¡Oh! Oye, cuando estoy triste le abrazo. Cuando no también, pero cuando estoy triste le abrazo. El chino. ¡Chino! Recargando. Corta, falta en serio. ¿Cuánto me ha llegado? Almeo, ventana. Corta, gotina. ¡Buenas! Corta, 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 corta. ¿Eso va a cerrar, Tense? Sorpresa, eh. Sorpresita, ¿vale? Estás echando barriguita. Si alguien me ha dicho antes que me ve muy delgado. Pues mira, pues estoy echando el flotador de Lime. Estoy echando flotador. ¿Y no puedo la de esa? ¿Eso me sale a la hora? Sí, sí. Tiene que salir con el problema. ¡Me caigo, que me caigo! Me he caído, ¿ves? Dios, si es que esto va a golpear. Flaseo. Y me abre. ¡Vamos, vamos, rápido! En tres. En tres, uno. ¡Y otra larga! Muerto. En tres, el último. ¡Vamos! ¡Flash! ¡Flash! ¡Thank you! ¡Thank you, Flash! ¡Fres cuatro y medio, eh! ¡Salen ya! ¡Exto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estoy limpiando con! ¡Va a decir que no hay nadie! ¡Ojo! 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 ¡Jungla! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Bueno! ¡Ole, dos! ¡Tú es largo! ¡Una, dos! ¡Ya! ¡Muerta uno! ¡HogwartXD! ¡Cinco meses en la familia! ¡Muchas gracias por mantenerte y por el apoyo! ¡Hogwart! ¡Muchas gracias por esos cinco meses! ¡Flippy, le puedes mandar fuerzas a mi amigo Luis Diego, que lleva seis meses en Silver! ¡Te quiero! ¡Hogwart! ¡Un besaco para ti! ¡Muchas gracias por esos cinco meses, por el apoyo! ¡Y a tu amigo Luis Diego no le voy a mandar fuerzas! ¡Hogwart! ¡Tu amigo Luis Diego es... es... ¡Lleva seis meses en plata! ¡Hogwart! O sea, lo que te voy a aconsejar a ti, Hogwart, es que dejes de jugar con Luis Diego. Que lo borres de amigos y que Luis Diego haga el favor de desinstalarse el juego, por favor. ¿Vale? ¡Hogwart, con estas cosas no se bromea! ¡Seis meses en plata, Hogwart! ¡No, no, no! ¡Aléjate de ahí, Hogwart, que te va a mandar al pozo! ¡Tú las fuera! ¡Estamos listos! ¡Ha dicho tú las fuera! ¡Tú las muestras en el aire y vais a entrar con tu flash rebotando, rajobos! ¡Eh! ¡Estás cerca! ¡Limpiadlo, limpiadlo! ¡Muerto! ¡Has gritado como una nena, eh! ¡Tira el humo a OCT, Censer! ¡Eh! ¡Qué intentas, sapi, sapito! ¿Qué intentas, sapito? ¿A quién será que quieres jugar, sapito? ¡Esta es la MP5, no! ¡La Buki! ¡Yo la Buki nunca me la pillo! ¡Eh! ¡Me mataba a tres! ¡No sé qué me pasa hoy! ¡No les doy con el AWP, tío! ¡No les disparo mal, yo creo, pero no impacto! ¡Hay días que les impacto sin zoom y haciendo volteretas! ¡Hoy no impacto! ¡Fallen los tiros más fáciles con el AWP! ¡Algo me ha pasado! Voy a hacer lo del Tense. ¡Bad Mouse! ¡Bad! ¡Bad Mouse! ¡Guau! ¡Dite vida! ¡Los dos, sí! ¡Tetris, uno! ¡Tetris, ya! ¡A por ti, Titi! ¡Bad Mouse! ¡Bad Mouse! ¡Ja, ja! ¡Como me duele un huevo! ¿Vale? ¿Vale? ¡No te da agua? ¿No están en Suba? Se ha muerto. La lleva en Ana. ¿Otro cerca mío creo que estaba? ¿En Tomás? ¡Erosión no me dio! ¡Detrás vuestro, detrás vuestro, detrás vuestro! ¿Qué hace el champo? ¡Muerto, muerto, muerto! ¿No? ¡Sobacállate! ¡Satefaka, satefaka! Si eres malo, es tu problema. Si Reina pica a Reina y no sabe cómo jugar a Reina, es su problema. Y si Bridgestone es un jugador muy malo, es también su problema. No es mi problema. Que los de otro equipo se han pirao. Los de otro partido. ¡Vamos! ¡Entran, ve! ¡Thank you! ¡Thank you, Dios, por esta tula y por este aim! ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal!